Si empiezo y no se res, catan, este rap te mata, ves, es espata, el mismo que ya te matan 10 segundos Ves que te hundo, hundo el mundo solo en un 2x3, llegando al lugar vos lo ves, es tanto Ves el impacto que causo con fluidez, no pauso, solo entro y cauto, y causo otro, holocausto y lo mato y lo ves Llegando desde el West hasta Mar del Plata, a matar a las ratas que están en un mar de mierda No tienen jerga, yo le parto la pierna, a la par van a la gata Se van caminando y en cuatro, ni men a rapearme con su escuadrón Pero soy una mierda, yo nunca ladro, solamente esto es un calambrón Que la agarra de tanto que la rimo mi hermano, de circo no el eco y así los mandamos Si me pudo escapar igual no pienso frenar, pienso entonar bro, entolado Solamente entro con talento, es un momento helado, llego al lugar, lo presento, yo tengo un talento adormecido Para mostrarlo en el vesto grande brado, llegando al lugar pleno, estoy parado Donde estaba antes, en el parlante y del jurado, me botaba pero no me hacía nada Porque mi poesía clava tantas rimas, corría al que tap ¿Qué hago? Al trabas, me trabo, qué mal, pero estoy entrando Diez tragos, adiestrado por el flow que se clava Como a ganas de vivir y menos formas de pensar Esta forma de fluir, negro siempre es ejemplar Yo lo vengo a destruir, generando del buen rap Si lo puedo destruir, porque soy el ejemplar Yo voy a disminuir, todo lo que pueden ellos pensar Quieren meterse con el flow y van a tropezar Negro no le sale nunca a progresar Porque me voy a bajar, el purgán soy el procesar Que lo venga a procesar, es el estilo propio Negro sabe bien que lo meto en un portafolio Soy el rapero que acorta y aporta al obvio Y esos raperos de mierda solo se acortan, no dio Yo he disparado mis balas, quiero entrar en la pista Cuando el reclamar y esos raperos de la mamá Quieren decirme lo que tengo, te guijas como el que lo Me voy en otro vuelo, estoy a pleno, che No te voy a decir, negro, pero ayer Puedo decirte buenas cosas que yo haré Te puedo describir algo que tú bien recanté Pero bueno, a esos raperos saben que bien los caché Oh, shit, van a decir, negro, yo no, che Que no se le hacen celos buenos a los pases Vengo como un cerrero roche Negro te quemo y no ve, que yo de medio es increíble Soy como le lebro a James Le lebro el 3, te niebro Le le meto palabras en el cerebro Lo quemo en 12 segundos Esta rima viene procesada, no sonada Pero yo te cuento lo que sé en este mundo Me voy a decir una forma plena Pasando rima buena, reventando esa escena Augetín llegó, yo le pará, que la hace Porque sabe bien que soy el mingo Y yo llego, dejo la rima con esta trofa Esta trofa que le va a cerrar la boca Todos los raperos que vengan a hablar Negro me puede batear, yo le digo fact up Que se curtan, que se vayan Soy el rey, negro, marco en la ley Esa fruta, le pego como el Diego con la pierna absurda Y esos raperos de mierda que me quieren algo Que tal algo bueno, pero yo le pongo un culo Cada vez que me meto en el boom bop Boom bop, cambien la pista Pero no puedo hacerlo nada, siempre como artista Y esos raperos de mierda quieren prender fuego Pero saben que me meten en el juego con la chispa Y a ellos les falta Que vayan a comer de chispa Tengo qui pa elevarlo Ellos tienen un kipar, judío Tengo qui para, para, y no pasa aquí parar Este rap al trap, mil rappers se quieren comparar Yo tengo la voz media, mocha, pero puedo rapear Estoy con él y con el tram Me escuchan de ese que te descolocas Todo este ritmo que yo muestro en el tram Seguimos siendo perfectos en el rap Todos los pibes nos quieren copiar Todos los pibes nos quieren copiar Pero lo peor de todos los copiones que hacen Estos señores no lo quieren aceptar Porque según ellos aprendieron de otros Yo también aprendí de algunos Pero se los dije a ellos en su rostro Y nunca les dije más nada Estoy rimando con nosotros Venimos los pibes más nada Venimos pa romperte el rostro Somos los dioses del estilo Los que los mostramos tranquilos Se me va la voz, entonces se va la voz Porque sigo en el vinilo La vivíte hace un tiempo Pero yo os doy el ejemplo El vi nunca se termina, pero tengo talento Tengo talento, raperos de mierdas tan lento Pensando que yo lo que hago Lo traigo en la rima con un fragmento Del estilo que le falta Tenta kilos si es parte Voy a disparar con el stack Soy quien lo mata en este vinilo Sigo con el AK Para matarlo es un raperos que se cree Matafaca pero no me manda ni una rima buena Por eso que yo parto la escena cada vez que se me canta